Todo sobre el asalto al Congreso, Presidencia y Corte Suprema en Brasil. Seguro que todos recordáis el asalto al Capitolio, en el que miles de seguidores pro-Trump irrumpieron el 6 de enero de 2021 en la sede del Congreso y ocuparon el edificio durante varias horas. Este hecho todavía sigue dando que hablar y actualmente se ha estado juzgando, así como la implicación de Trump, el expresidente de Estados Unidos, en el suceso. Bueno, pues ahora Brasil está viendo cómo la historia se medio repite. Durante más de cuatro horas, miles de seguidores de Jair Bolsonaro, el expresidente ultraderechista del país, vestidos con camisetas de los colores amarillo y verde, invadieron este domingo las sedes del Congreso y la Corte Suprema en Brasilia, como parte de unas manifestaciones en las que exigían una intervención militar para echar al presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Sí, cabe mencionar que los edificios están unos metros al lado de otros y que los cristales de los edificios, muchos reventados, están considerados patrimonio de la humanidad. Madre mía. A ver, los manifestantes superaron una barrera policial rápidamente, subieron por la rampa y llegaron al techo de los edificios de la Cámara de los Diputados y del Senado. Y algunos encima entraron en estos edificios, tal y como se ha podido ver en redes sociales. Sí, eso sí, a diferencia del asalto al Capitolio en Brasil, no estaban los congresistas dentro. Bueno, diferencia, sí, por lo menos no hubo gente dentro. La Silva, que tomó posesión de su cargo el 1 de enero pasado, tras ganar las elecciones, con el 50,9% de los votos, no estaba en la capital, pero decretó la intervención federal en la capital de este país, vamos, que las fuerzas de seguridad interveniesen para echar de allí a los asaltantes y recuperar el control de todas estas instituciones. Y bueno, responsabilizó a Bolsonaro, al que pues... Señaló, ¿no? Sí, un poco de estimular a estos radicales, pues guiar a estos radicales a hacer todo esto. Sí, eso dijo, que habían sido estimulados por él para que fueran a asaltar estas instituciones. En concreto, dijo, ¿vale? Todas las personas que han hecho esto serán castigadas. La izquierda brasileña tiene gente muerta y nunca un partido de izquierda invadió el Congreso o el Planato, perdón, que está un poquito lejos. Planalto. Y leo regular, esto no tiene precedentes en la historia del país, vamos a descubrir quiénes son los financiadores de estos pándalos. Eso es lo que ha dicho pues el presidente Lula da Silva. Sí, cuidado, asignando muertos y todo a otros países, madre mía, a otros partidos, perdón. A otros países, me ha hecho gracia. No pasa nada, estamos grabando esto, sabéis que no lo editamos, así que... Vale. Horas después la policía, ojo, logró recuperar el control de estos edificios horas después. Eso sí, las ventanas han quedado rotas, como hemos dicho, se han destruido equipos y, bueno, no se sabe totalmente el número de afectados, pero por la noche las autoridades confirmaron que había al menos 46 personas heridas. Sí, flipas los vídeos, televisiones rotas, todo roto. Y bueno, para ello, agentes antidisturbios cargaron contra los manifestantes con gases, por ejemplo, lacrimógenos, es alguna de las cosas que se han viralizado, y de momento ya hay más de, ojo, 1.200 detenidos. Guau. Vale, pero ¿quién es esta gente? ¿Quién ha realizado este asalto? Pues a ver, este intento, por decirlo así, de golpe de Estado, ha sido realizado por los pro Bolsonaro, ¿vale? Que llevan dos meses, desde el día después de las elecciones pasadas, el 30 de octubre, en las que Lula, pues derrotó a Bolsonaro, ¿vale? Acampados frente a la sede de las Fuerzas Armadas en Brasilia, pidiendo a las Fuerzas Armadas pues un golpe militar. O sea, que llevan un tiempo calentando motores, ¿no? Sí. Pero bueno, de hecho, a las Fuerzas Armadas no le han hecho caso, ¿no? Luego vamos a ver que no. Estos seguidores no reconocen, por supuesto, la victoria del líder de izquierda, Lula da Silva, y creen que ha habido fraude electoral, igual que el propio Bolsonaro, quien no ha reconocido la derrota y ha defendido estas manifestaciones. Sí, eso sí, ha defendido las manifestaciones, ¿vale? O sea, han defendido que, por ejemplo, pidiesen, se quedasen en las puertas de las Fuerzas Armadas, pero no el hecho en sí. No el asalto. No el asalto como tal, ¿vale? Eso es, eso es. Tardo en contestar, pero bueno, ahí vamos a contarlo después, porque desde entonces, pues estos bolsonaristas, ¿vale? De Bolsonaro, pues como protrampos igual, han llevado a cabo actos bastante heavy, bastante violentos, y uno de ellos, como citaba R2B, es un intento frustrado hace dos semanas de colocar un explosivo en las inmediaciones del aeropuerto de la capital. O sea, heavy, ya a tope. Menos mal que ha sido frustrado. Bueno, de momento este campamento ya está siendo desmantelado y además la policía militarizada de Brasilia, apoyada por las tropas del ejército, a los que les pedían un golpe militar, han bloqueado los accesos para que no puedan llegar más manifestantes todavía. Como ya adelantaba ante estos hechos, Bolsonaro, eso sí, ha tardado su tiempo, ha estado pensando qué decir, y más de siete horas después, pues ya ha usado Twitter para negar su responsabilidad y ha asegurado que su mandato, durante su mandato, siempre se ha cumplido con la Constitución, respetando y defendiendo las leyes, la democracia, la transparencia y la sagrada libertad. Bueno, he citado lo que ha dicho, ¿vale? Además, pues mencionaros que ha sido ingresado de urgencia en un hospital en Estados Unidos por un fuerte dolor abdominal. No se sabe más. Curioso, eso, no sabemos más, la verdad. Y bueno, esto, pues obviamente suma al país en una crisis política que no se veía en Brasil, pues desde 1964 con el golpe de Estado. Y aunque los expertos creen que este acto fortalecerá, yo no sé cómo va esto, pero los expertos dicen que fortalecerá al gobierno de Lula da Silva. Sí, eso han dicho a muchos medios, expertos consultados, ¿vale? Dicen eso, que probablemente como ha salido perdiendo, por decirlo así, que lo que va a hacer es quitar un poco el poder que tenían los bolsonaristas, que me equivoco siempre, y va a fortalecer pues a Lula da Silva. Porque, a ver, había un margen justo, o sea, 50,9% de los votos y 49,1%. Sí, 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 pero vamos, hacer este tipo de cosas, pues ya entrar en unos extremos que no molan. A ver, pero bueno, de todas formas siempre se ha comparado mucho a Bolsonaro con Trump. Entonces, pues no será como, además, justo fue el 8 de enero, ¿vale? Y el asalto al Capitolio fue el 6 de enero. O sea, prácticamente en el aniversario del asalto al Capitolio. Sí, se aprovecha, hay vacaciones, está... Heavy, heavy. Y bueno, hasta aquí este Ahora que pasa, en el que os intentamos contextualizar un poquito, ¿vale? De lo que está pasando en Brasil, probablemente haremos otro breve, no... En esta nueva temporada, bueno, nueva temporada, así, nuevo formato de Ahora que pasa, no vamos a venir todos los días, sino que vamos a venir cuando haya algo importante que contar. O sea, a lo mejor un día tenéis tres Ahora que pasa y otro día no tenéis ninguno. Eso es, vamos a ser más efectivos y así, pues, nos damos la turra con noticias que ya nos vais a ver en redes sociales. Y por aquí, pues, podéis enteraros bien de lo que pasa, por ejemplo, en Brasil o en el futuro. Esperemos que cosas buenas, porque no paramos de dar noticias malas. Hombre, algunas será buenas, algunas será buenas. Y nada, nos despedimos. Chao. Adiós.